Vamos a conectar ahora sí con Riquervis Tiburcio, quien tiene información sobre algunos intoxicados. Así que veamos adelante compañero en esta misión 360 Semana Santa 2023 de RTBD. Riquervis, adelante. Continuando este recorrido en esta misión 360 de Semana Santa 2023 de RTBD, ahora nos encontramos en el Hospital Pedro Antonio Céspedes del municipio de Constanza, donde tendremos que lamentar el fallecimiento de una persona que se respondía al nombre de José Ramón Delgado, de 30 años de edad, residente en el sector de Portezuelo, quien supuestamente murió por una posible intoxicación alcohólica y esta le produjo un infarto al miocardio. Él no estaba tomando hoy, porque él estaba acostado en su casa, se levantó de la cama, se comió un refresco y se comió un amacito y se acostó cuando se levantó, le dio un mareo y se cayó en el baño y se trajo de una vez al hospital y inmediatamente llegando aquí al hospital y fallece. Él fue al baño más de tres veces pisado y de ahí la última vez que entró como que le dio un mareo y se cayó en el baño. En el momento de la evaluación no tenía signos de violencia, pero según la historia, recopilada también por familiares, valga la redundancia, refirieron que desde ayer se encontraba tomando alcohol. O sea que posiblemente pudo haber sido una muerte natural a causa de una intoxicación alcohólica. Y es el primer fallecido ya que se cuenta aquí en Constanza. Esta es la primera persona que fallece por este tipo de problema de intoxicación alcohólica en esta Semana Santa 2023. Estaremos dándole seguimiento a todo lo que acontezca en esta provincia de La Vega. Aunque hemos tenido que dar informaciones fuertes y lamentables desde esta provincia, pero es parte del proceso de estas vacaciones de Semana Santa. En este año 2023 ya llevamos el número de dos personas fallecidas en esta provincia de La Vega. Una por accidente de tránsito y esta otra por intoxicación alcohólica. Hasta el momento es toda la información que manejo. Riquel Vistiburcio se despide y yo retorno a los estudios de RTBD en esta misión 360. Bueno, gracias a Riquel Vistiburcio, nuestro reportero allí y corresponsal además en la provincia de La Vega.